Hola compañeros, ahora mismo nos vamos para Lloré, para el Estad de Nueva Unión que siempre empieza en septiembre Alicia, ¿tienes algo que decir? Bueno, Dios compañero Ha sido culpa mía ¡Ayúdenme! Hola, estamos aquí en el pabellón, estamos buscando a Marta Dio Bueno, por aquí están, acabamos de encontrar Bueno, saludos chicos Hola Espero que os guste el entreno que os vamos a preparar A ver si sale bien Eso esperemos Eso esperemos, que hay un camino de vuelta, ¿no? ¡Gracias! Bueno, tengo aquí a un seguidor del programa No sé si él o su hijo Pero los dos, ¿quieres decirle algo a tu hijo? Sí, Inar, te he comprat un regal de judokas pel món, ¿vale? Per tú, fin meu, te estimo Me estás temblando hasta el pulso Me tienes miedo, me tienes miedo No le das a la cámara, digamos Espérate Te gira Bueno, ¿qué tal lo que estás viendo en estos momentos? En estos momentos perfectos Para ser el primer entreno Que hace oficialmente un club privado Esto tenía que fijarse en la federación Bueno, en estos momentos estamos cogiendo aquí A una de las responsables del judo Es la que creó la técnica invencible Sí, completamente Unas palabritas que decir sobre el entreno de hoy Bueno, qué sorprendente la cantidad de gente y judokas que han venido a este entreno Con ganas de empezar una gran pretemporada Muy bien, muy bien Y se ve mucha motivación, muchas ganas y un alto nivel, ¿eh? Bueno, pues ya he escuchado unas palabritas de aquí de mi amiga Muy bien Del entreno Del entreno Del día de hoy Voy para allá a ver si o me acaban de echar o no sé lo que puede pasar ¿Cómo tenemos el tema? Relaja redes sociales ¿Va bien? Lo cual Bueno, ¿cómo estás viendo que está saliendo el entreno del día de hoy, el stage? Que la técnica no sale, pero yo creo que ha gustado Y al final eso es lo que te queda, el stage, ¿no? Estas cosas que te gustan y que tienes que seguir entrenando en el club ¿Cómo te parece el entreno? Perfecto Está bien Al momento parece el primero de la temporada y tal, muy bien ¿Sí? Sí, hombre Pero, ¿tú que eres un maestro consumado? Me gusta, sobre todo, que hay muchas edades, hay de todos los cinturones Bueno, se nota que la gente que aprecia a Marc ha venido también Y quieren colaborar con el judo, que al final es lo que nos gusta todo ¿Ya os he escuchado? Perfecto Vamos para el lío Bueno, chicos, cuando se va a un stage, que lo hace la gente con sus medios Lo que tenéis que hacer es ayudar a desmontar, recordad No vale pirarse ¿Vale? No vale pirarse